¿Qué es la divinidad o Dios? Cuando muere iba al cielo y dice, ¿dónde te escondiste? Dice, me escondí en el lugar que jamás nunca me ibas a buscar, dentro de ti. Dice, si quieres volvemos y nos echamos otro. Es el lugar en el que jamás nunca buscarías. ¿Ya vieron? Los seres humanos buscamos por tendencia natural resolver todos los problemas humanos en el exterior. ¿Ya vieron? Es una situación compleja. Entonces, por eso se dice, estás expulsado del reino. No estás en la verdadera dicha de tu verdadero ser.